Mi gente, mi gente, aquí estamos nuevamente, resulta que les voy a subir un video de una tocadita que fue en la posada de Nifonavit donde vive mi mamá, entonces tocaron los diamantes de Sinaloa, tocó mi hermano David Orozco con los diamantes, con el grupo que trae ahorita, y pues el tigre de los players del rancho es muy amigo de nosotros, y le hablaron al tigre, el David mi hermano le habló al tigre, y el tigre fue para allá, dijo estoy comiendo garbanzos, dijo, pero ahorita voy de pasadita así, canto unas canciones y me regreso para atrás a comer garbanzos, ándale pues, dijo el David, y se fue para allá como estaba cerquita de la casa, de la casa de mi mamá, y canto unas canciones, y les voy a subir una canción de ahorita, cantó la canción de Hablemos, con los players del rancho, digo de los players del rancho, pero con los diamantes de Sinaloa, entonces la grabé yo, todita completa, y ahorita la van a ver players, así que, pongan en los comentarios que les pareció, porque mi compa tigre cantó la primera voz ahí, no cantó la segunda, cantó la primera, se escucha bien perro, ahorita mi compa tigre se escucha bien machín, en la primera voz y en la segunda voz como quiera, acá canta bien perro, bueno players, voy a enviar saludos para la gente, los suscriptores que me están pidiendo saludos, para mi compa Javi y los morros del requinto, dice, también para mi compa Brandon Gutiérrez Torres de Tijuana, otro saludo también para mi compa Manuel Ponce de Durango, y otro saludo para mi compa Benjamín Aguilar de Tijuana, dice que puro Navajúa, ánimo primo, ya sabe que sí, José Antonio Bernal del Valle de Guadalupe, ahí estaba su saludo compa, también otro saludo para mi compa Jesús Felipe Peralta, ahí está su saludo players, así que disfruten el video, como les he dicho todo el tiempo, suscríbanse, activa la campanita, pongan ahí todas las notificaciones para que vean todos los videos, porque aquí para antes se pone bien perro, ahora players, voy a ir a grabar más a mi compa tigre, porque me invitó a su posada, su posada navideña, así que ahora precisamente voy a ir a la posada del compa tigre, y le voy a grabar más videos players, así que estén pendientes más adelantito, que voy a grabar más canciones, voy a grabar más videos, ahorita pues temprano todavía andamos en pijama, miren, andamos en pijama, pero al rato me voy a poner bien clean, para ir a ir a ir a compartir, a seguirles grabando players, para que sigan disfrutando de la buena música, y de los buenos artistas, ánimo, suscríbanse, pipi ¿Y cómo te pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Achigazo usted? Puede ser Aquí, níja, aquí no es ¿Cómo nos pasa, níja? ¿Quieres comer aquí para tomar una foto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal tienes? ¿Que también se acomoda? Tenemos por acá un gran amigo Nuestro compa tigre de los plebes del rancho Casi nadie Que va a cantar por ahí unas canciones viejos Hasta arriba Puro alguien camacho Ok Le cedemos el micrófono Esta no la grabé en primera yo Pero la vez se acuerda A ver como sale Salud con mi copa micha Ánimo Andamos con las manos llenas Estamos comiendo barbán Se vale Ánimo 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 Trapa 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 Perce más o menos Son Un Dos Trapa 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 Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que no dicen que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas Es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque ella haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Diamantes Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque ella haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Hablemos Hablemos, se llamó Voy a cantar un corrido De dos plebes atrevidos Pasaron, los invitaron A hacer su con la banda del recodo Andalte Gracias, everybody Quiero hacer Quiero Gerber Quiero Amor